Hola profesor, ¿cómo va? Bueno, como hemos terminado el dictado de Furier, y estoy desfasado con las demás comisiones, vamos a usar esta clase solamente para consultas de todo Furier. Creo que se los había anticipado, la clase pasada, para ponerlos en evidencia de que no han leído nada. Porque si no me van a tener con preguntas hasta el final de la hora. Yo, profe, vi en autogestión que subió una chimina que no vimos, ¿puede ser? ¿Sobre qué tema, perdón? Sobre Furier, digamos, el último módulo que tenemos. Ahora vamos al aula y vemos, y si no, lo corrijo. Yo también, profe, le tengo un par de dudas con la transformada de Furier. ¿Cómo no? Un segundo. Sí, sí, perfecto. Verificamos qué sucede en el aula. Aquí estamos en el aula. Y la unidad 7, que es Furier en tiempo de diámetro, esto es lo último que vimos. Las cuatro unidades de Furier. Y actividades. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, listo. No, yo porque había descargado el que hice en muestreo, y no tenía en mente la clase cuál fue que lo vimos por eso, pero está bien. Bueno, entonces, ¿quién iba a hacer una pregunta? A disposición. Yo, profe, tengo una duda con el cambio de variable que hacemos en la transformada de Furier. Si me lo puedes explicar. Sí, en tiempo continuo. Bueno, vamos a cargar el documento y lo vemos ahí, ¿te parece? Perfecto, sí, sí. Se ve, Furier. En tiempo cuando. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, se ve, profe. Bueno, entonces, sí, de la serie, cuando hacemos un cambio de variable, la ley de la transformada. Aquí. Ahí, 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 ese, ese sí. Bueno, el inicio de discusión es que nosotros tenemos que evaluar una señal que no es periodia. Pero la única herramienta que tenemos para evaluar el espectro es una señal periódica, que es la serie. La hemos periodizado artificialmente y la hemos convertido en una señal cuyo periodo es la duración del evento. T. ¿Está claro? Sí, sí, sí. En esas condiciones, a esta señal periodizada artificialmente, sí le podemos aplicar la serie de Furier, porque es periodica en T. Pero, para obtener el espectro de esta señal, que es la que estamos evaluando, lo que vamos a hacer a esta señal es, a la serie de Furier que la representa, hacerle tender el T, el periodo infinito. Lo que hace que esta señal vaya a ocupar todo el intervalo de tiempo, en el cero infinito, o menos infinito, o menos infinito. Únicamente va a quedar la señal de duración T mayúscula en todo el intervalo de tiempo. Esa es la manganeta que vamos a hacer para poder usar una serie. Aquí lo que está expresado es que esa función periodizada artificialmente la podemos desarrollar en serie, porque es periódica. Y cada componente espectral F se calcula de esta manera. Ahora bien, cuando T aumenta, cuando T aumenta, la frecuencia omega, obviamente, disminuye. Si T tiende a infinito, omega tendería a cero. Bueno, no cero, pero sí un diferencial de omega. En cero se anularía, y si se anula el espacio, interfrecuencias, que antes era n omega, ahora se va a transformar en diferencial de omega. Eso va a permitir que, en el límite, esta función periodizada se convierta únicamente en la función que queríamos evaluar. Pero en el gráfico de la frecuencia, si este fuese el envolvente, es un envolvente donde están posicionadas todas las n frecuencias de la serie de Fourier. Recuerden que el espectro de la serie es discreto. O sea, para n igual a 1, 2, 3, 1 omega, 2 omega, 3 omega. Donde la frecuencia omega es 2pi sobre t, que es la frecuencia natural de la representación. Bueno, entonces aquí, el n omega, nosotros hicimos un cambio de variable y transformamos n omega en omega n. Porque lo que vamos a hacer cuando tomamos el límite, es que n omega, que sería omega igual a 1, omega igual a 2, omega igual a 3. Entonces, se va a transformar, cuando omega tiende a 0, va a pasar de los naturales, n1, n2, n3, a los reales. Y se va a densificar el aspecto. En esa condición, n omega se transforma en omega. Por eso, esta función se transforma en esta función. Por la misma razón que en el tiempo desaparece la función periódica y aparece la función elemental primaria del único periodo que estamos evaluando, la frecuencia pasa de ser discreta en omega a continua, solamente omega. Cuando graficamos aquí, porque es un complejo que esta función de la serie, perdón, aquí, es un complejo, la representación de la serie, donde el omega sobre 2 pi que teníamos, que viene de aquí, es 1 sobre t, lo desarmamos al 1 sobre t, lo transformamos en omega sobre 2 pi, lo llevamos dentro de la sumatoria, y este omega, que era un rectángulo de omega 1 a omega 2 a omega 3, porque eran discretos, cuando t tiende a infinito, esta sumatoria se transforma en una integral, y esa integral hace que ese omega se transforme en diferencial de omega. Entonces, en realidad, el único cambio de variable que sucede es una ayuda de nomenclatura, para que no sea tan compleja. Omega lo que hace es pasar de discreto a continuo, por el efecto de que la distancia entre omegas tiende a cero. Claro, profesor, ahí lo que hacemos, digamos, es densificar las frecuencias, ¿o no? Eso es lo que ocurre. El aspecto de frecuencias es la composición de todas las frecuencias que constituyen esa señal en el dominio de frecuencias. Cuando n omega pasa omega, ese espectro, porque sigue manteniendo la forma, sigue manteniendo la forma, sigue siendo una función par, no periódica, porque la serie era convergente y la transforma también lo va a ser, pero todo junto, de los naturales, pasa a los reales. Entonces, uno... La densificación es que pase de 1 omega, 2 omega, 3 omega, 4 omega, a diferenciales de omega, todos los diferenciales de omega, y por eso se integra. Perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí, ya que estamos? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, este proceso que hacemos, me surge ahora, la duda un poco como que conceptual, digamos, ¿no? Pero no es lo mismo como imaginar la función no periódica como si fuese un espectro discreto, y bueno, y después al tomar el pedido infinito, a mí me suena como que lógico que después se transforme en una función continua. No sé si sería correcto pensarlo como de esa forma, pero bueno, pero tenía... No me queda claro la diferencia que planteaba. Lati plantea dos modos. Es semántico el planteo, porque finalmente los dos modos redundan en lo mismo. No entendí muy bien cuál es la diferencia entre lo que vos planteaste y lo que se hizo aquí. No, no, simplemente de dónde vino, digamos, sería plantearlo como si eso, o sea, donde nosotros partimos, que vendría siendo una función discreta, es como si nosotros tomásemos como, bueno, hacemos de cuenta que hemos transformado una función y obtuvimos este efecto. Así yo lo había pensado, pero no sé si es correcto. A ver, nosotros... ¿Por qué lo hicimos de este modo? Porque la única herramienta para desarrollar el espectro era para las funciones periódicas de la serie. Y como les anticipé, hemos ido desarrollando herramientas y con esas herramientas hemos ido abordando nuevas herramientas. O sea que el paso obligado con esa hipótesis era ¿qué puedo desarrollar con una serie? Y eso también es una función periódica. Entonces lo hicimos artificialmente periódica y nos basamos en todo lo que sabíamos de la serie. Ahora, el hecho de tomar T que tiende infinito implica directamente y absolutamente que el evento que quería estudiar ahora ya no es repetitivo. Se produce solamente una vez en todo el intervalo. Entonces, si lo querés tomar desde el lado del espectro, desde el lado del tiempo, es lo mismo. Cuando T tiene infinito, omega tiende a cero. O sea, lo podés hacer del lado de la frecuencia o del lado del tiempo. Porque finalmente están vinculados indefectiblemente entre ellos, ¿no? Claro, o sea que yo podría haberlo planteado como si hubiese sido un espectro, tal cual te dice, y bueno, y encontramos... Sí, lo que pasa es que si lo hubieras planteado desde el espectro, no tenías ninguna herramienta porque recién nos planteamos una transformada a la convolución, por ejemplo, en frecuencia, no tendrías ninguna herramienta que sí la teníamos en el tiempo con la serie, no hubieras tenido ninguna herramienta para evaluar esa modificación que ibas a hacer. Pero ahora que las tenés, sí, lo podríamos hacer en la frecuencia. ¿Como una suerte de antitransformada, digamos, una cosa así? Sigue siendo una manipulación en la frecuencia. Porque en realidad lo que estás haciendo, nosotros estudiamos el desplazamiento con la transformada, el desplazamiento en el tiempo y el desplazamiento en la frecuencia. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque ya podíamos evaluar el espectro. Si vos querés, ha hecho consumado, evaluarlo desde la frecuencia y tenés una propiedad que te permite modificar la transformada moviéndola en frecuencia. Es la propiedad de modulación y que tiene un impacto en el tiempo a través de una propiedad. De todas maneras, el planteo que hicimos me parece el más adecuado a vida cuenta que lo único que tenemos que conocer es lo que pasa con una función periodica que lo discutimos profundamente en la serie. Los dos dominios tienen una interrelación absoluta y lo que estamos desarrollando casualmente son las herramientas que vinculan un dominio con el otro. Lo que pasa es que muchas herramientas las conocemos después en la frecuencia. Entonces al final del curso y con la debida profundización sí podemos hacer el estudio de la frecuencia y el tiempo. Profesor, le hago una consulta porque también esto me sonaba cuando veía las diapositivas. Este planteo justo que está en esta diapositiva es parecido o tiene como alguna analogía con el fenómeno de Gibbs, o no? Mientras más nos vamos acercando o mientras más más cosenos y senos ponemos más nos vamos acercando a la función. o a la señal en el caso de la suma. No, no, a ver. El fenómeno de Gibbs es un fenómeno que se ve se estudia en el tiempo y responde a que hacemos aproximación de funciones no continuas porque es en la discontinuidad donde se estudia el fenómeno de Gibbs y la aproximación la hacemos con funciones continuas. ¿Sí? Que a medida que aumenta la cantidad de términos el fenómeno es menos visible ¿por qué? Porque las funciones continuas que aproximan en el tiempo son frecuencias más altas y por supuesto la amplitud es más pequeña porque la serie es convergente. Lo que estamos haciendo acá es solamente discretizar la variable que ya existe y la transformamos de un natural a un real. Nada más. Y no hay Gibbs en la frecuencia porque la frecuencia las frecuencias siguen estando solo que pegadas por eso la envolvente empieza a tomar empieza a construirse una envolvente continua que antes era discreta. No es lo mismo en el tiempo que en la frecuencia. El fenómeno de Gibbs es en el tiempo. Claro, perfecto, perfecto. Otro que tiene y pegué, a ver, a ver cuánto han leído. Han quedado poco en este comision. ¿Cuántos son? Cinco. Profe, una preguntita con respecto también de tipo conceptual que cuando leía no, bueno, en este momento no podía encontrarnos si lo oímos. Disculpe. Escucho, escucho. Cuando nosotros hablamos de o sea que pasamos el dominio del tiempo a la frecuencia ¿la frecuencia es compleja? No sé si lo habíamos dicho. La frecuencia siempre es compleja y de hecho me voy a ir a la transformada. Esta es la transformada. La transformada F de omega es un módulo y una una fase. Y la transformada siempre va a tener un módulo y fase. O sea, lo que puede ocurrir es que la fase sea nula. Y en ese caso es un regalo. Pero hemos estudiado valores complejos porque estas operaciones son siempre complejas. Hicimos varias transformadas y algunas ocurre que la fase o el argumento es cero y es suficiente el diagrama y módulo como ocurre en la función rectangular, creo. por ejemplo ahora obviamente es uno es un real esto tiene fíjate tiene módulo y tiene fase ¿cuánto tiene de fase? Fija menos pi sobre 2 entonces cuando tiene fase fija o nula que es lo mismo se dibuja únicamente el diagrama de módulo pero en la transformada está claro que tiene fase p sobre 2 menos piso de 2 perdón qué sé yo esta esta es un real esta es un real fase cero por eso se dibuja únicamente el diagrama y módulo pero esta la exponencial tiene módulo y tiene fase ¿no? tiene un el resultado de la transformada es un complejo que pasa pasado a polar tiene módulo y fase en general por definición es un complejo tiene módulo y argumento perfecto profe en todos los casos que vimos ¿no? sigue siendo complejo no la transformada como definición es un complejo los casos que vimos había de unos había de otros siempre es un complejo un real es un complejo cuya parte imaginaria es nula o sea que el complejo generaliza o sea el real es un caso particular de un complejo pero por definición de la transformada es un complejo que puede obtener argumento nulo o fijo ¿sí? ¿sí? bueno entiendo que Dimas tuvo un problema el lunes no sé si habían llegado a hacer transformaciones con él pero va a recuperar la clase así que una clase más va a tener en algún feriado en algún en algún momento que se pueda recuperar yo le hago otra consulta con dos diapositivos atrás creo que con el pulso rectacular si me puede explicar la aplicación ese ese la aplicación o la transformación la transformación las dos si puede ser las dos o lo que usted quiera pero la transformación sí mejor la transformación no no probablemente el título está mal impostado dentro de las aplicaciones de la transformación de Fourier a nosotros nos interesan las transformaciones de las señales porque es con lo que vamos a alimentar los sistemas entonces esta aplicación consiste en obtener el espectro de una señal rectangular en el tiempo y el espectro de una señal rectangular es la transformación de Fourier entonces es una aplicación de la transformación de Fourier para obtener el espectro de una señal rectangular ¿está claro así? sí sí bueno esta señal tiene amplitud A y duración T vamos a trabajar simétrica para llegar a un resultado tendencioso que es para obtener esto la transformación de Fourier de esa señal es bilateral otra cosa la transformación de Fourier por definición es bilateral lo que pasa es que fíjense es decir que una integral bilateral de una señal temporal implica que tiene dinámica negativa también como nosotros somos ingenieros la transformamos en unilateral porque usamos señales temporales causales pero esta particularmente está estudiada así porque es más fácil para llegar al resultado que queremos que lo único que significa que corrimos el eje a la mitad entonces la hacemos entre menos t sobre 2 y t sobre 2 ¿por qué? porque de aquí para acá es 0 y de aquí para allá es 0 entonces existe únicamente en valor a entre estos dos valores podría haber sido entre 0 y t y hubiera tenido que hacer más maniobras algebraicas para llegar a la transformación en ese intervalo vale a o sea la definición es a la menos j omega t por f t es a la amplitud bueno sacamos el j omega para hacer el cambio de variable para poder integrar y a la u diferencial de u entonces sacamos el j omega afuera e integramos y a la u y acá está evaluado el y a la u con la variable ajustada acá veo un me parece que hay un error de signo acá porque cuando paso para arriba menos j omega cuando multiplico y divido por j esto queda positivo esto queda positivo no a ver pero cuando integra profe no le quedaría negativo es la pregunta si esto queda positivo ah y multiplicado por menos uno entonces acá podríamos poner así para que para que esté correctamente expresado si a ver si no nos entendemos este j cuando multiplico y divido para sacarlo del denominador me elimina este signo menos pero cuando integro e a la menos u es e a la menos u por u prima que es menos uno ahí está el menos uno ¿estamos de acuerdo? si profe si 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 bueno ese menos lo carreamos cuando evalúo la exponencial queda esto ahora esto tiene toda la cara de ser un seno si estuviera al revés me viene justo el menos uno un seno de que? de omega t sobre dos positivo menos el negativo entonces lo reemplazamos esto faltaría sobre dos j para que sea un seno entonces si pongo un seno multiplico por dos j o vale decir dos j por el seno omega t sobre dos es esta diferencia exponencial ¿de acuerdo? si profe hasta ahí estamos acá tengo j por j es menos uno con el menos queda más y ya desapareció ¿dónde está? aquí hay un problema de signo que no lo encuentran acá hace falta un signo porque eh perdón acá j cuadrado y acá bueno queda fase fija lo mismo pero es un problema de signo fase pi no nos interesa analizamos el a por t bueno acá o sea hemos desarmado el el a t este el t y el omega lo he pasado al denominador para obtener esta función que es esta función en realidad es esta es esta función ¿no? la función es un límite notable decime si te perdiste porque lo estoy corrigiendo sobre la marcha no no vamos bien esta función vale uno en omega igual cero de amplitud a por t este punto es a por t esta función corta en omega t sobre 2 pi 2 pi 3 pi 4 pi conocemos los puntos de corte está atenuada por omega t sobre 2 o sea que es atenuada por un inverso si como tiene fase fija dibujamos únicamente el espectro positivo entonces el espectro de frecuencias de este señal temporal esto es omega en esta forma esta forma tiene un espectro continuo porque es una transformada o sea que en cualquier punto omega que me posicione me subo a la curva y tengo la amplitud de esa frecuencia y en este punto tengo cero y de nuevo tengo frecuencias acá y así sucesivamente entonces esto que es una función real finalmente este signo lo vamos a verificar les invito a que lo verifiquen hubiese sido fase fija pero la función es continua y sacando el menos que es un pi de fase es real profe disculpe ¿me puede explicar por qué solamente hacemos la parte de arriba a por el módulo? porque tiene fase ¿cómo la parte de arriba? no entiendo eso de la parte de arriba sí es decir nosotros vemos en realidad la parte positiva perdón usted en el otro gráfico me mostró que como estaba atenuada y como es un seno no no cuidado este es el resultado de esta función sample que le hemos llamado que es un seno de x sobre x el sample de x es un seno de x sobre x donde x vale omega t sobre 2 si vos tiras esto el gráfico te da esto ahora lo que nos interesa a nosotros es el módulo y la fase en todos los casos el módulo es siempre positivo el módulo siempre positivo o sea que los lóbulos son para arriba porque simplemente nos interesa el módulo como está expresado acá claro una cosa es que sea negativa y otra cosa es la fase esto es un real tiene fase fija entonces nos interesa el tamaño de las frecuencias porque omega no puede tener un valor negativo omega el módulo es una dimensión y es siempre positiva la frecuencia si es negativa es porque tiene fase negativa que es lo que quisiera que verifiquen acá y para eso tendría un diagrama de fase o de argumento fijo pi en este caso si está bien el signo claro profe perfecto se entiende a veces son buenos los errores para razonar porque finalmente el cálculo analítico es indiscutible pero la conceptualización de un signo nos da que la fase es cero o es pi y fíjense que en la serie de Fourier porque esto proviene de una evolución de una serie la diferencia entre cero y pi es un coseno y un menos coseno si lo recuerdan puede repetir no escucha la diferencia entre un menos o sea entre cero y pi porque menos uno es un complejo uno e a la j pi el número uno es uno por e a la j cero ¿correcto? sí ahí 10 puntos entonces la diferencia entre menos uno y uno es la diferencia entre un coseno y un menos coseno sí sí claro sí sí ese análisis lo hicimos aquí me vuelvo ¿sí? este era el seno este era el coseno cero y pi bueno en fin una consulta sí el módulo ¿es lo mismo que la amplitud? bueno la amplitud es de la función de la espectro y si está siempre en positivo estamos hablando del módulo porque amplitud a ver amplitud es una señal sí el módulo es un tamaño una señal tiene tal amplitud y tal módulo por ejemplo un seno ah ok está está correcto porque cuando hablas de amplitud tenés que hablar podés hablar por ejemplo un seno tiene amplitud de pico de pico a pico o valor y cuando el módulo únicamente es todo positivo el pico máximo está ahora sí por eso lo que decía recién profe el año pasado haciendo unos ejercicios de la guía con la parte de la serie de FURIER que te quedan los signos intercalados digamos cuando uno hace el análisis final de la integral para la parte par-impar que aparecen los signos intercalados por esto mismo que había planteado recién por supuesto claro si casualmente el signo en la serie lo que te permite porque la serie vos la podrías dibujar de hecho se nota un poco más en la serie discreta porque se puede es tan densa la serie discreta que se separa en seno y coseno que son la parte real y la parte imaginaria de los componentes espectrales pero podemos hacer exactamente lo mismo en la serie de FURIER de tiempo continuo y cuando las dibujas positivas o negativas finalmente lo que está diciendo es el orden del argumento de la fase porque cuando las sumas y las restas si están en contrafases se restan si están en la misma fase se suman así que lo podemos ver desde el lado de los signos o desde el lado directamente del argumento por la misma razón que hicimos esto ¿no? 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 bueno se acabó yo profe sinceramente llegué a resumir hasta FURIER continuo así que discreto lo deberé para la próxima clase de dudas a ver FURIER discreto no vamos a hacer con la misma intensidad que FURIER continuo en el sentido que no vamos a hacer el mismo volumen de aplicaciones por la sencilla razón de que FURIER discreto lo vamos a usar en Z la serie de FURIER discreta la tienen que entender porque de ahí obtenemos la transformada la transformada de FURIER discreta no es útil porque tiene un aspecto continuo pero nos da pie para la transformada Z entonces entiendan conceptualmente lo que sucede en el análisis de FURIER discreto más que resolver ejercicio porque cuando resuelven si recuerdan que el aspecto es periódico es difícil comprender el aspecto periódico ¿cómo es que se repite cada dos pis? bueno ese tema es muy difícil de resolver en el tiempo que tenemos con todas las aplicaciones que habría que hacer intenten rescatar conceptualmente qué pasa con el aspecto y por qué de la parte discreta perfecto profe entonces es un escalón digamos para la transformada Z sí la clase que viene vamos a empezar con la generalización de tiempo continuo que es la PLAS y que es donde más se desarrolla la teoría de control y de comunicación su par es la transformada Z en tiempo discreto pero hay una forma de pasar de continuo a discreto muy fácilmente a través de una transformación conforme que ustedes han estudiado o deberán haber estudiado que también la vamos a usar por lo que la mayoría de las publicaciones están hechas en el dominio de la PLAS entonces uno se pregunta ¿por qué se sigue publicando en la PLAS y en tiempo continuo no vamos a hacer nada? ¿por qué hay tanto know-how desarrollado en la PLAS y es tan fácil para hacer la Z que siguen publicando en el dominio de tiempo de frecuencia de tiempo continuo porque la PLAS es igual que FURIER es frecuencial entonces nosotros vamos a tener un mapa de herramientas donde le vamos a poner el mayor énfasis a FURIER en tiempo continuo que nos habilita a la PLAS a la PLAS y a Z entonces ¿qué vamos a rescatar de FURIER en tiempo discreto? la conceptualización por supuesto que tenemos que saber hacer una transformada no tanto una serie porque si vieron el desarrollo de la serie que les senté estos son todos así todos así largo y entreverado en cambio la transformada de discreto de FURIER nos da pie a la transformada Z que sí la vamos a usar pero la que vamos a usar es la transformada Z que por otra parte como vamos a ver en la próxima clase el espectro de FURIER es el mismo que el de la PLAS porque se modifica solamente el módulo y el espectro de FURIER es el mismo que el de Z porque lo que se modifica es el módulo no se toca la fase o sea que lo que hemos estudiado de espectro es esto lo que vamos a hacer ahora es atacar el módulo para que porque si se fijan a ver en la transformada no todas las funciones continuas no periódicas tienen transformada lo que vamos a hacer con la PLAS es manipularle el módulo para que más funciones que no puedan ser evaluadas por FURIER puedan ser evaluadas por la PLAS a nivel de tamaño de magnitud de módulo el espectro de frecuencia es el mismo no lo vamos a tocar lo mismo ocurre abajo con Z profe es eso que decía que empezamos a aplicar límite y ese tipo de cosas lo que aclara en la diapositiva anterior o no si perfecto quiero que ¿a qué se refiere con comportamientos anómanos en el segundo ítem digamos comportamiento ah en la integración bueno hay funciones comportamiento anómalo es un impulso por ejemplo un impulso que existe únicamente en un punto no es una función integrable en rigor por definición sí pero en rigor no es transformable otro comportamiento anómalo es una función discontinua una función determinística como puede ser una exponencial cortada por ejemplo una diente de sierra con una exponencial los comportamientos anómalos analíticos funcionales bueno para evaluar esas funciones existen por ejemplo algunas como los polinomios de Bessel o los polinomios de las funciones alfa gamma la función beta son todas funciones que permiten evaluar funciones que son anómalas y estas funciones beta gamma que las dejamos estudiar porque son casos particulares que la estudian los matemáticos pero sirve para obtener transformada de funciones que no son a través de la definición transformables si se quejan de todo esto les cuento que hemos sacado cosas bastante densas del programa no profe para mí más que todo teóricamente conceptualmente se entiende es difícil a veces relacionar los temas más que todo se va a ver el uso en el práctico porque también tenemos que aprender a usarlo y ahí aprenderemos más teórico también si es muy importante que que lean un libro los ingleses dicen que nunca se dice la última palabra cada vez que uno lee encuentra una nueva una nueva visión del problema cuando uno lee muchas veces se encuentra muchas nuevas visiones hasta que un día el cerebro une todas esas esos son los ligamentos neuronales y aparece la capacidad de extracción y nos podemos imaginar las cosas sin necesidad de mecanismo analítico porque en realidad lo que necesitamos es podernos imaginar por supuesto que percolar también pero antes podernos imaginar cómo es un aspecto de frecuencia qué es un aspecto de frecuencia cómo es y cómo varía cuando varía la señal en el tiempo si se ponen a pensar es lo que hemos estado evaluando sí profe sí lo que yo digo también es que cuando nosotros empezamos a practicar con Dimas vamos a poder clasificar bien cada una de las como está en el mapa digamos y enfrentar el problema que nos piden de tal manera o de tal manera si es con la serie o con la transformada así es sí sí eso nada más profe yo la verdad por ahora vengo bien dentro de los cinco que somos acá uno viene bien tenemos un 20% de los que han quedado bueno si no tienen más consultas es una clase fuera de lo normal como estoy dictando las cuatro comisiones estoy tratando de llevarlas en paralelo por lo menos el teórico este y vamos bien de hecho con ustedes iba adelante lo que pasa es que los lunes me broma muchísimo porque hay feriados con ustedes generalmente voy bien porque jueves y viernes no hay casi feriados así que la semana que viene empezamos con la plaza siempre les invito a que tengan amasado masticado furia transformada fundamentalmente perfecto profesor por el jueves que viene tenemos todo todo amasado la pizza arriba del horno sería bueno para juntarse con una pizza ¿no? a veces nos conocen hace falta hace falta una pizza y una guerra más vale más vale bueno Leonel no te escuche ¿tienes alguna pregunta para hacer? yo recién dije algo pero no sé no no es que Leonel no pregunto nada por eso ah es que ¿están juntos ustedes en grupo o todos individuales? yo sé que nos conocemos el primer año del Facu pero en persona o sea en persona conozco a algunos pocos acá de los cinco que son y yo tengo mi otro grupo de amigos que faltaron hoy que es Lucas Reitaca y Joaquín Lockman pero no vinieron bueno ha sido una forma extraña de relacionarse pero no deja de ser una forma de relacionarse hemos hemos compartido una instancia difícil y la hemos transformado en posible así que cuando hagamos la autocrítica no nos olvidemos que un día nos podemos volver a encontrar una vez a fin de año nos podemos encontrar si las cosas mejor más vale yo la estoy recursando a esta materia del año pasado que nos agarró de desprevenido digamos la pandemia y yo pensaba el año pasado que esta materia en presencial debe ser mucho mucho mejor para mí porque es mucho siento que es mucho más dinámica que análisis uno y análisis dos que se presta mucho más para la duda corta para la pregunta y la respuesta y no más pero bueno o sea también estudiándola muy a fondo y leyendo cada uno de los libros el Oppenheim y los otros yo me acuerdo del Oppenheim también es 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 distinto digamos pero siento que hubiera sido más más sustancial el presencial digamos sí de hecho una de las cosas que una crítica muy muy gruesa que hago sobre esto es que todo se desarrolla a mayor velocidad porque el tiempo que a mí me cuesta poner una fórmula tirarla en pantalla en la pizarra la tengo que ir dibujando y todo ese tiempo es tiempo de maduración parece que no pero entre que yo tiro una imagen que es instantánea y la dibujo en la pizarra que lleva cinco segundos todo ese tiempo es de interpretación que no lo estamos contemplando aquí y por eso cuesta muchísimo coordinar los tiempos presencial o no presencial hay una discusión que habría que resolverla y es que la clase teórica no deja de ser un hilo conductor para estudiar porque el aprendizaje es lo que uno logra retener no lo que el otro logre transmitir sino lo que uno logre retener de lo que lee o asiste o le cuentan entonces independientemente que sea presencial o no lean un libro leanlo y en buena hora si tienen dudas y preguntan y en una de esas me preguntan algo me ponen en apuro y me tengo que poner leer yo también así que de aquí en adelante no sé bueno yo todas las clases lo hago ¿tienen alguna pregunta? antes de empezar sería muy bueno que hubiera preguntas que es indicativo de que han leído algo por supuesto que es fácil para mí decir porque esta es mi única materia ustedes tienen como una ristra de materias que estudiar y si todas tienen que hacer lo mismo necesitan un día de 50 horas pero esto es así esto es así cada vez más duro bueno gente si no tienen más preguntas y vamos a dejar la filosofía para otro momento les invito a que nos encontremos la próxima clase yo creo que tengo una consulta respecto a la siguiente fecha del parcial si a ver puede ser que caiga un día el lunes o no sé dónde no en las en las a ver esto significa que el segundo parcial va en la semana que comienza el 25 de octubre o sea acá lo que está indicado es el día que comienza la semana en esta semana hay cuatro comisiones y cada uno tendrá su día lo que vamos a intentar es probablemente unificar el parcial este ya pensaré algún algoritmo para engañarlos porque cada uno tiene sus dificultades pero esto lo que indica es el primer día de esta semana 29 ¿sí? ¿está claro? está pronto tarde sí sí bueno Daniel ¿algo para decir? bueno ninguna queja ninguna nada oh dejó abierto así bueno vamos a tratar de hablar con Dino por la queja del práctico no bueno tampoco gente si hace lo que se puede estamos estamos virtuales es difícil estamos por lo menos hemos hecho un aula bastante nutritiva para que tengan material está bueno está bueno sí profe la verdad el aula virtual de todas las otras materias que tengo tengo medio de edad es la mejor ordenada no es por chupar media no pero chupo media es la mejor ordenada de todas las otras no se nota bueno me alegro me alegro que lo apruebe el foro sí están colaborando poco en el foro en realidad lo que está lo que lo que planteamos es que el foro no es solamente para contestar sino para compartir lo que pasa es que hay muchos algunos que preguntan pero pocos que responden ¿me explico? entonces estamos intentando inducirles a que la proactividad sea de ida y de vuelta pero vamos a ver de responder las cosas viejas ¿no es que el profe práctico que no sube más las medidas prácticas? bueno eso tampoco es obligación de ellos auxiliares o sea las clases son improvisadas son armadas cuando era yo les pedí que no subieran cosas probalijas porque después se entiende la primera vez y la segunda vez ya no se entiende que lo que es y no hay siempre tiempo de preparar y ordenar el material bueno en fin se aceptan todas las críticas y hay algunas que las podemos resolver y otras no es muy difícil la disposición mía es absoluta pero la de otros docentes es temporal solamente para esta cátedra entonces no se les puede exigir demasiado buenísimo está bien se acepta bueno si no tienen más preguntas o más quejas nos despedimos hasta la próxima nos vemos el jueves que viene profe cero quejas hasta el jueves que viene ok chao chao hasta luego gracias gracias Mario que andes bien buen fin de semana